Lento resultó un accidente sobre la avenida 68 con calle 53 sobre las 10 de la noche del día de ayer. Un furgón conducido por un hombre que viajaba solo allí en la cabina, terminó estrellado contra dos buses del SITP. Estuvo atrapado durante 40 minutos. Los bomberos trabajaron incansablemente para poder sacarlo de este vehículo, ponerlo a disposición de la Secretaría de Salud, que lo trasladó a un centro asistencial. A las 10.30 de la noche, la angustia se tomó la avenida 68 con calle 53. Un conductor de un furgón quedó atrapado luego de que su vehículo chocara a dos buses del SITP por la parte trasera. Sobre las 10 de la noche, somos activados aproximadamente para un accidente vehicular. Al llegar al lugar, pues encontramos tres pacientes, los dos conductores del SITP, cada uno de los vehículos, y la persona que se encontraba atrapada entre el vehículo furgón de carga. El choque fue tan violento que el chasis del furgón se partió a la mitad. Se realizan las labores de extracción del paciente, se estabiliza, se logra entregar con vida y con signos vitales estables a la Secretaría de Salud y ya en este momento están estabilizados al paciente en la ambulancia. Los momentos del rescate fueron de angustia. Con herramientas especializadas, los bomberos trabajaban contra el tiempo. Los minutos pasaban con rapidez y las camillas se alistaban para recibir al paciente y trasladarlo a un centro asistencial a la mayor brevedad. Básicamente se hacen labores de corte, de liberación de presión, se estabiliza el vehículo para lograr de alguna forma hacer un trabajo coordinado, evitando lesionar más al paciente. En ese momento lo que se buscaba era poder estabilizarlo, inmovilizar toda su región cervical y poder sacarlo inmovilizado en una fel para poder entregarlo a la Secretaría de Salud. Finalmente el conductor es liberado. Con varias lesiones se ha trasladado a una ambulancia de la Secretaría de Salud para ser llevado a un hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!